¡Feliz 2021! ¡Yay! Bueno, no es que signifique que este año va a ser súper espectacular porque seguimos con esta cosa yo creo que esto va a menos alargarse hasta mitad del año pero bueno, por las risas ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a estar probando una paleta y les advierto que los vídeos que se vienen van a ser de paletas de maquillaje o sea, va a ser como una maratón de paletas, ¿vale? y estoy subiendo un vídeo por semana porque luego me dicen que ¿por qué no he subido vídeos? cuando estoy subiendo un vídeo por semana y así va a seguir siendo porque siento que así se me acomoda mejor a mí me siento mejor por el momento haciendo solamente un vídeo por semana ya en un futuro si puedo hacer dos por semana y me siento bien conmigo misma pues lo voy a hacer la paleta que vamos a estar probando va a ser esta paleta de aquí que como pueden ver, al menos para mí era de una marca que yo no conocía pero por lo que he visto sí es maybe o famosilla que se llama Trend Beauty y bueno, no es una marca así tan reconocida pero tampoco es así como pues así como que lo conocen en su casa nada más es la primera cosa que yo tengo de esta marca vamos a estar probando su paleta la paleta luce así se llama Gimme More es de cartón o sea, la calidad del empaque está súper bien tiene espejo, miren y estos son los colores díganme si no es preciosa o sea, vean se las acerco para que la aprecien yo ya le di swatches a algunos y no todos me enamoraron pero pues sí puedo decir que algunos están bien lo que sí puedo destacar al principio es que al menos la paleta de colores la selección de colores y de tonos shimmer y todos los tonos mate y así, o sea, me encantó está súper bien entonces primero vamos con el maquillaje la verdad me llaman mucho la atención estos tonos moraditos pero también me llaman mucho estos de aquí así que pues vamos a ver cómo lo vamos a mezclar todo porque yo quiero usarlo todo primero voy a preparar mi parpa no lo tengo hecho como esta paleta no tiene ningún tono huesito pues ya hice mis párpados y ya lo sellé con una sombra en tono hueso ahora sí, vamos a empezar con la primera sombra de transición vamos a poner varias pero va a ser primero esta de aquí como con la y vamos a empezar a ponerla en la cuenca como siempre no tiene tanto pigmento yo creo que ya dándole una ayuda como de corrector sin sellarlo se ve más intenso pero pero bueno por el momento va así la segunda sombra de transición que voy a probar va a ser este verde mate y va a ser con la misma brocha como pueden ver esta sí pigmenta un poquito más le da un poco más de oscuridad luego voy a tomar una brocha en forma de lengua de gato y voy a tomar este verde que oh my god me está haciendo ojitos desde hace rato verde de aquí que es metálico vean que precioso se ve o sea se ve muy hermoso espero que igual pigmente vamos a hacer como un tipo halo ahí porque en el centro va a haber otra sombra pero este va a ser como lo que va a estar oh my god esta sombra me dejó impactada de verdad está súper bonita súper pigmentada súper hermosa súper todo está preciosísima y ahora quiero tomar ahora este verde oscuro que espero que igual pinte así de hermoso como esta este de aquí y este va a estar más en las orillitas más a los lados como para darle más oscuridad a lo que tenemos pues sí que pigmenta pigmenta pero tiene caída así que aguas con hacer primero su base porque si no ya valió todo y ahora para el centro del ojo creo que la sombra que más llama la atención y es esta azul esta azul que ya ni siquiera es shimmer nada más no tiene diamantina o brillantina o glitter o como se llame o sea creo que es una sombra de glitter yo creo que mejor esa sombra la va a poner con con mi dedo porque no sé cómo aplicarla a ver de verdad esta paleta me hace sentir una sirena ahora mismo este ojo es de una sirena estoy encantadísima de verdad y creo que para no arruinar nada más de este maquillaje y para que luzcan más las sombras no voy a poner delineado voy a ponerme unas pestañas postizas hacer el otro ojo y hacerme el rostro para continuar con la parte de abajo que es donde quiero aplicar el moradito a ver si no la termino regando pero bueno ahorita vuelvo y así ha quedado el maquillaje de la parte de arriba o sea vean tremendo maquillaje que me hice y la verdad me encantó me encantó me siento como una sirena pero ahora vamos con la parte de abajo y tengo muchísimas ganas de utilizar esta sombra de aquí estas dos primero voy a tomar esta de aquí y la voy a poner en la orillita de hasta acá fíjense que esta precisamente esta que estoy tomando no tiene tan buena pigmentación o sea te deja ahí el color pero no pigmenta bonito como yo creía ahora el otro tono va a ser este de aquí también es moradito y la verdad se ve súper precioso ve como de esos que son como duocromado algo así y lo vamos a poner como lagrimal y un poquito de aquí se ve muy bonito si, si, si este si si, este si me gustó y ahora lo que voy a hacer solo es poner rímel en las pestañas de abajo y así queda el maquillaje final que sinceramente me gustó o sea estoy súper conforme con el resultado y con como pigmentaron las sombras y todo así que hasta ahorita todo va bien ahora vamos a ver los swatches y ya después les doy mi pequeña reseña y opiniones y si se las recomiendo o no así que vamos con los swatches y bueno ahora sigamos rápido con la reseña y dámonos rapidito para que esto no se haga muy largo como ya lo dije en el principio el empaque 10 los tonos o sea la historia de color 10 y ahora vamos con la pigmentación es verdad que no todas son una maravilla pudimos ver que este azul si quieres que te pigmente como está aquí no lo va a hacer jamás no o sea a lo mucho te va a servir un poquito como tono de transición pero ni tanto o sea este tono azul no me gustó como pigmentó y tampoco esta sombra me cumplió esta moradita esta de aquí no me cumplió como yo hubiera imaginado pero la de aquí abajo si está bien bonita en el momento de swatcharlas en mi brazo en general pigmentan bien ya es cuestión de ver como van a pigmentar en el ojo pero al menos las que probé me gustaron la única la única que no me gustó fueron esas dos que mencioné que es esta y esta de aquí y esta se puede rescatar pero esta si está como muy rara pero en general o sea en general toda la paleta luce bien se ve que la puedes utilizar muy bien la puedes manejar súper bien y yo creo que para el precio que tiene que no recuerdo exactamente cuánto cuesta pero no pasaba de los 150 pesos o sea hasta creo que menos de 100 pesos o sea está muy muy barata y obviamente las pueden encontrar en el centro de la ciudad de México donde venden maquillaje económico ya saben donde es en la calle moneda y en la otra que no recuerdo el nombre pero bueno se llega por la calle moneda esta paleta yo creo que le doy un 7.5 sí yo creo que le doy un 7.5 y ya sabemos que el 7.5 sube a 8 pero se queda por ahí vale la recomiendo sí porque no vas a perder mucho como les digo es muy muy económica eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado que les vaya a servir si piensan comprarlo si la ven por ahí si les gustó regalenme un pulgar arriba mis redes sociales se las dejo en la caja de información para que vayan y me sigan que procuraré no aseguro que voy a estar más activa al menos en Instagram en Facebook o sea aunque lo siga dejando abajo ya está muerto o sea F por ese Facebook pero bueno en Instagram voy a tratar de estar más activa vale muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo bye ahora vienen las poses para la miniatura de la miniatura Gracias.